Hey Grey, las creencias más tontas de los gringos. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver cuáles son las creencias más tontas de los gringos. De los gringos. Vamos para ahí. Me gusta, me mola. Me mola la idea. ¿Qué onda gente? Han de empezar el video de hoy, solamente que vengo a recordarles que hacemos... Habla muy rápido este señor. Vamos para ahí. ...directo todos los días a las 8 de la noche en este mismo canal. Y que además ya tienen abierto el canal secundario, en el cual resubimos todo lo que vemos en directo. Así que nada, no se ven de suscribirse... El chamago, el chamago sí es un canal secundario. Hey Grey, ¿me estás copiando? ¿Acaso me estás copiando vos a mí? ¿Me están copiando, anda? Me está copiando. El chamago aprendió... Tranquilo, Hey Grey, te justifico. Es malo, sí. Aprendiste del mejor. Aprendiste del mejor. ¿Tiene como 4 canales? Ah, tú tienes como 4 canales. Sí. No, tengo 3 en realidad. Pero eventualmente voy a abrirme un cuarto de gameplay. Cuando sea famoso, cuando este canal tenga 50.000 suscriptores, me voy a hacer un cuarto canal de gameplay. ¿Qué te parece? Apoyarme directamente y sin nada más que decir, empecemos con el video del día de hoy. Si eres nuevo en este canal, probablemente me conozcas por esta serie. Sí, la serie de las 5 veces... La serie que te llevó a la fama, hijo mío. Es que los gringos se ofendieron por tonterías. Probablemente es mi serie... Bander, tú le copias a Leo, no te hagas. Tienes razón. Tienes razón. Me metí en Wahamers porque a Leo le funcionó. Me hice un canal de Twitch porque a Leo le funcionó. Y me hice un canal de resubida y de reacciones porque a Leo le funcionó. Tienes toda la razón del mundo. No tengo ningún problema con ocultar que me copie de Leo. Vete a tomar por culo. La serie más famosa y la que está ayudando a pagar la universidad de mis hijos. Sin embargo, voy a decirte un dato bastante curioso. Y es que a medida que yo buscaba información para esa serie, me encontré no solo una fan de historias de los gringos siendo ofendidos por estupideces, sino que también me encontré una fan de historias de gringos creyéndose estupideces. Miren, la cultura... Me encanta cómo Haun Lander coge los mejores valores de los Estados Unidos. ...como tal, es una cultura bastante rara. Es como que viene en un mundo completamente paralelo al nuestro. Tiene no solamente un pensamiento absurdamente diferente al que nosotros tenemos, sino que también son más propensos... Me encanta esa escena. Esa escena describe más o menos lo que la gente cree que es la cultura americana. Es como que viene en un mundo completamente paralelo al nuestro. Tiene no solamente un pensamiento absurdamente diferente al que nosotros tenemos... De nuevo, anda, estas cosas no son tan así. Los gringos en la vida real se comportan como seres educados. Los gringos de Twitter, los socios de YouTube y Google y tal, sí son así, son retrasados mentales. Pero los gringos de los que tú te encuentras en la calle no, o sea... Mándole un dato curioso para cerrar el tema. Los negros víctimas de crímenes en USA suelen ser atacados por otros negros en su mayoría. Los blancos por otros blancos en su mayoría. No lo sabía, ni sé dónde están las fuentes de eso realmente. Pero bueno, no sé. Te voy a creer, pero voy a coger ese argumento con pinzas. Hey, Grey, gracias. Me gusta el dinero. Sí. Hey, Grey, sí. Al menos no le copió la nacionalidad. Bueno, Hollander, pasa... Uf, la pelirroja. Terrible, man. En tu barrio balacean para bajar el alquiler. Me voy a caer. Tienes razón. Ya, me voy a caer. Sino que también son más propensos a creerse cosas muy raras. Así que si no les importa, el día de hoy vamos a ver unos cuantos casos de creencias tan jodidamente estúpidas que cuando uno de ustedes lo vea dirá, oye, esto solamente se lo podría creer un puto niño. Y yo te voy a decir, amigo mío, hay varios gringos con canas en las bolas que te as... ...hasta gringos diciendo que la fruta en realidad es plástico. Sí, se viene un video bastante curioso. Me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Es gringo, ¿verdad? La verdad. Pero primero que nada... Pero son los gringos de Twitter. La mayoría saben cómo funcionan las cosas. Empecemos desde el principio. Como muchos de ustedes sabrán, el mundo de la gastronomía es un tema complicado en Estados Unidos. Más que nada porque estamos hablando de un país que no tiene un platillo... Qué rico ese viste, macho. Pinga, qué lindo está. ...que realmente lo represente. Más allá de versiones alternas de platillos ya existentes. Porque probablemente muchos de ustedes nos digan, hey, ¿y qué hay de la hamburguesa? Pues, adivina... Viene Hanger Buket de Alemania. ...que ni siquiera la crearon ellos. Sin embargo, aún así, con todo esto, eso no quita de que varios gringos creen completas aberraciones culinarias. Ya que un problema bastante constante en Estados Unidos es que los gringos tienden a creer constantemente que sus versiones de diferentes platillos a nivel mundial son los correctos. ¿A qué me refiero yo? A mí lo de la gastronomía realmente me parece una pendejada. Yo no tengo ninguna especie de patriotismo astronómico porque en Cuba tampoco... O sea, el plato nacional de Cuba es arroz con grig, es como el arroz prieto este que se hace con los frijoles y carne de puerco, de cerdo, con yuca, ya está. Ese es el plato nacional de Cuba. O sea, en Cuba no tenemos plato nacional porque no tenemos comida, ¿no? Bro, comida es comida. Exacto. Esto de, no, esa comida no se hace así, la forma correcta es así, es como eres pendejísimo. Cada vez que veo un español diciendo que la paella se hace de esta forma y tal y cual, y si le echas este... Men, métete en tu puta vida, darte tu puta paella, no me resignes más, dale pa la pinga. Cada vez que veo un italiano diciendo que esa pizza no es pizza, mi hijo, métete tu pizza por el culo, hijo, a nadie le importa tu fucking pizza. A nadie le importa retrasar a aumentar la renta del culo de los cojones. Cada vez que veo un mexicano que me dice que el taco lleva picante, métete el picante por el culo, hijo, no resignes más, déjame colomérmelo como me salga de la pinga a mí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esto, ¿qué quieres decir? Me parece una pendejadota. Pero bueno, también me parece una pendejadota decir que mi forma de comerme un platillo es la correcta. Mi forma de comerme un platillo es como me salga de la pinga a mí comerme el platillo que soy yo el que me lo voy a comer, ¿no? Pero bueno. Con todo esto, de que pueden ver en YouTube, chefs muy importantes y reconocidos de Estados Unidos, que dicen abiertamente que para hacer una paella, tienes que echarle jugo de naranja. En Estados Unidos... En España los mataría. Los dos se lo toman muy bien, que digamos, que las personas les cuestionen cómo tienen que preparar lo que... ¡Qué rico! Esto lo imagino y le da un infarto. Yo una vez mezclé arroz, flan, lechuga, caramelo y carne me dio diarrea. No te voy a mandar para la pinga porque me acabas de dar 30 bits. Y para ellos es una comida bien hecha. Lo cual es bastante gracioso cuando vemos a estadounidenses destruyendo recetas milenarias. Porque ni siquiera son capaces de entender cómo carajos se preparan. Lo cual es bastante gracioso porque luego ves noticias como que gran parte de la población de Estados Unidos creen que la chocolatada viene de vacas marrones. ¿Qué? No. Según una encuesta en el Centro de Innovación para Alemania y Lácteos, el 48% de los habitantes de Estados Unidos desconocen el origen de las bebidas más populares en esa nación y el 7% asocia el color de la leche con el del animal. No, esto tiene que ser mentira, banda. Decían de las personas normales en un samandro. Tienes razón. Una vez creyeron que la leche no venía a la vaga. Es que... Entonces yo suelto semen. ¿Mi semen sabe de chocolate? Mi semen es como el del chocolate. Acreían que las vagas eran mascotas de las empresas. Efectivamente, creen que la leche blanca viene de vacas blancas. Y el petróleo se lo sacan a las vacas negras, me imagino, ¿no? En teoría, tu semen es chocolate. Pandro, la leche de prieto es chocolatada. No lo sé. Ven y pruebe omenla. Yo sostengo que mi leche no sabe a chocolate. Y el que tenga dudas que venga y me lo pruebe. Pandro, ¿quieres chocolate? Terrible. Vamos a seguir. En Estados Unidos, se piensa que la leche chocolatada viene de las vacas marrones. Lo cual, al principio, yo pensé que era una mentira. O sea, era una fake news o algo así. Sin embargo, cada vez que investigamos... Por cierto, las vacas son muy lindas. A mí la cara de las vacas me cae. Aún más, me encontraban más reportes, más noticias, que explicaban que en realidad es el 7% de la población de Estados Unidos. Sí que cree eso. Pero bueno, quitando el hecho de que destruyen recetas inmemoriales de infinidad de países. Tanto de mi leche no sabe a chocolate. Solo lo sé. Pandro, burro, pan... No, simplemente es adorable como para acariciar a la vaca. ¿Sabes? Qué linda vaca. Se vería mejor en mi asador. La vaca es que sí. Y que se piensan que la leche chocolate viene de las vacas marrones. Esto todavía no termina. ¡Qué rico! Leche de Prieto Gamer. Soy ese. ...de gastronomía. Porque miren, Estados Unidos tiene un problema muy, muy grande con el tema de la obesidad. ¿Por qué? Porque... Hoy en día cerca del 40% de los adultos en Estados Unidos y 18% de los menores parecen de obesidad. Y aumento en las tasas de obesidad es alarmante. De hecho, en menos de dos décadas la tasa de obesidad entre los adultos aumentó un 30%, en tanto que entre los menores aumentó un 33%. Los estadounidenses comen muy mal. Y eso, eso todo el mundo lo sabe. Hasta ellos mismos están conscientes de ese problema. Como tal, no voy a burlarme de ellos porque hasta el día es un problema bastante grave. Sin embargo... ¡No, sí! ¡Búrlate, búrlate! Tranquilo, puedes burlarte, no pasa nada. Por más que ellos estén conscientes de lo que hacen, se piensa... ¡Pandro, cuida esa panza! Yo estoy panzudo, anda. Yo estoy panzudo. Yo estoy... Yo estoy... O sea... A ver. Qué malo, normal, ¿no? O sea... No estoy... No estoy gordo ni nada, ¿no? Estoy bien, ¿no? No estoy panzudo ni nada. Sí... Sí, sí es cierto que... Que luego se me ve un poco ahí de... De batesaurio. No te puedo decir que no. Pero... Eh... Normal, ¿eh? Estoy recto. Estoy... Estoy panzudo, banda. Estoy corto, ¿sí o qué? Pero puedo... ¡Uy! Y ahí tienes. No estoy tan gordo. Creo que para un gringo de anorexia. Ejaculable. Terrible. Ahí cuando lo va a presumir, el gimnasio por quinta vez. No, si no he hecho abdomen. El abdomen sí no tengo cifra. ¿Quién te preñó? No me apuntes más con ese rible, terrible. Eh... No estoy... No he hecho abdomen. Te debo, el abdomen te lo doy. Tengo que sacar. He perdido el abdomen desde que vine a los Estados Unidos. No te voy a decir que no. Sí perdí mi abdomen. Lo perdí. Hice... Hice un fanservice de nada terrible. Eh... A ver, sí tengo una foto en Cuba con el abdomen bien marcado. Le puedo enseñar una foto en Cuba que sí tiene el abdomen bien marcado. A ver, tengo una foto por acá con el abdomen marcado para que vean cuando tenía el abdomen marcado. Está por acá, espérense. Déjeme cagar aquí. Pam, 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 pam. Está aquí. Aquí está la foto. A ver. Bueno, en esta foto tenía el abdomen marcado en Cuba. Para que después vean que las custodias mujeres no existen, ¿verdad? ¡Qué rico! Ahí tiene. En esa foto... Te ves como una sucia zorra. En esa foto estaba desnutrido y me la tomo enmarcado, ¿eh? La tomo enmarcadísima. ¡Eso sí le gustaba! ¿Te parece a Mati si en el contexto era una fiesta con una familia? ¡Qué rico! Pero en Cuba era de hambre. Ahí tienes que sacar unos abdominales capitalistas. Cerdo, 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 cerdo. Tenías la línea sexy de la cadera. Sí, la verdad es que sí. Ah, tengo fotos mejores. Esa en realidad la posición no me beneficia. Tengo otras fotos mejores. Se las muestro por acá. Es porque después va a parecer que estaba muriéndome en la tela. En Cuba estaba flaco pero rayado. Les voy a enseñar. Porque en Cuba le metía jean sabroso. Entonces... ¡Algo tenía! ¡Algo tenía! ¿Sabes lo que te digo? Algo, algo. Algo era capaz de sacar. ¡Qué rico! Cerdo, cerdo, cerdo. Aquí tengo fotos que sí son el rayador. Aquí tengo fotos en una mejor posición. Porque tampoco voy a quedar tan mal. Tampoco voy a quedar tan mal. ¿Sabes lo que te digo? A ver... A ver... Espera, estas también. Ahora sí les voy a enseñar el rayador de Cuba. ¡Qué rico! Cerdo 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 oiga entonces te pusiste ahí, te arregla, mira, estas si son las fotos del radiador en Cuba, estas son las fotos del radiador en Cuba, esa si esta mejor, esa si esta mejor o no esta mejor, ya en Cuba tenía el pecho ya sabroso, los brazos estaban un poco flacos pero el pecho ya estaba fumado, esa si les excita. Espanro hombre con tetas, si soy, esa si esta mas desentona, no mames y ese espanro, ustedes no querían guacalón negro, ustedes querían radiador, ahora tienen radiador, ahora traen radiador ahí, mira que cosa mas sexy, mira que cosa mas sexy, ahí si estaba en mi brain. Es Salamandra Bando, que veo, un negro moreno, terrible, es Slender My Shiny, Star Yuki L2, terrible, si soy, el mejor stream del año, si no fuera por quedones, te tumbo el comentario, la verdad es que si eh, vamos a seguir, vamos a seguir. Oye, porque no se dio play esta penga. Al parecer en Estados Unidos es bastante normal este tipo de cosas, de videos, de personas que combinan completas asquerosidades unas sobre otras, para según ellos, crear la comida perfecta, lo cual hasta cierto punto pues. Que mierda es esto que estoy viendo en panty, esa cantidad de cosas que ha mezclado esta señora aquí. Llegar a pensar de que, pues es un tren viral de Tik Tok, no creo que hagan esto en sus casas. Bueno, a ver como te lo explico. I had no idea, it would be so hard trying to cut the avocado. And then I see this thing in the middle. Y por que pica así el aguacate, que haces con tu vida? Es que claro, con mongolica si lo acabas de picar terriblemente mal, ni yo que no se cocinar soy tan pendejo, o sea. En Estados Unidos al parecer también. Pero tu, 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 tu. No voy ni a opinar, no voy ni a opinar. Es muy normal, ya que los estadounidenses creen de que todas las comidas tienen que tener como mínimo un bloque gigante de mantequilla. Y si es posible, 5 litros de aceite. Después dicen que no, que el problema de la obesidad no es ejercicio y dieta. Después dicen que no, después están como las gordas españolas. Puedes freír muchísimo mejor. A tal punto de que es sumamente viral de varios videos de... O sea, a mi tú me le echas mucha mantequilla y una comida y me da repulsión, macho. De la cantidad de manteca que puedo llegar a tener eso, eh. Familias estadounidenses demostrando como es su cena del día a día. Y vemos señoras amas de casa con tuppers gigantes. Metiendo cualquier tontería con bloques gigantescos de manteca. Queso cheddar. Es que es hasta asqueroso, men. Esa comida está hasta asquerosa, loco. Qué pinga es esto. Y polvos que no sé lo que son. Pero que sé perfectamente de que no es muy saludable que digamos. Pero bueno, recalco. El final del día esto es un problema... Es asquerosísimo, realmente. El platillo perfecto americano ya existe. Es un bloque de manteca. Es que está de pinga, men. La mantequilla es lo mínimo a que no se haga algo dulce. No, esa es la otra. Que después se mandan unas comidas súper dulces repletas de azúcar. Que, men, claro que tienen que estar jodidísimos a la toma. Bastante grande en Estados Unidos. Que hasta cierto punto de la población entiende que es un problema que debe ser tratado. Sin embargo, ahora vamos a hablar de algo muy gracioso y muy triste. Y es que a los estadounidenses les complica comer frutas. ¿Por qué? Porque según ellos, estas no se pueden pudrir. Y si se pudren, en realidad son frutas falsas hechas de plástico. Por... ¿Qué? Es al revés. Es al revés. Si se pudrera de verdad, cabrón. ¿Cómo que si se pudrera de plástico? No puede ser. Que sí. Hace unos meses se volvió sumamente viral el hecho de que se empezó a viralizar una infinidad de videos de madres estadounidenses y estadounidenses en general. Demostrando que la fruta que compran en los supermercados es falsa y es de plástico. ¿Saben por qué? Porque los estadounidenses no sabían que la fruta se podía pudrir. Y que cuando éstos se podrían, ellos pensaban que eran de plástico. Sí. Imagínate llegar a este punto de primer mundismo. De no saber que las frutas se pueden pudrir. Y si se pudren, lo primero que piensas es que son falsas réplicas de plástico. Esta gente nunca ha visto un animal pudrirse. Esta gente nunca ha visto un animal muerto en la calle que a ratito se empieza a descomponer. Y a los días tiene una pesta increíble. Está podrido completamente. Ellos no saben que la biomateria se pudre. O sea, ellos no entienden que la biomateria se pudre, ¿no? Es como si no les hubieran dado ciencia básica o biología básica en las escuelas primarias, ¿sabes? O sea, yo creo que los americanos no le dan biología básica en las escuelas primarias, ¿no? Ni geografía, ni nada por el estilo. Los norteamericanos están fritos. ¿Creen que en un cuarto es más grande que un tercio? Es... 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 es impresionante, men. Es impresionante. Y ¿saben qué? Esto ni siquiera es lo peor. Porque miren, al parecer... En la escuela solo le dan plomo. Ahí tienes un buen punto. Tengo un problema que lleva acarreando Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Y es que, por alguna razón, muchísimos adultos jóvenes e incluso personas de bastante edad siguen pensando que las tarjetas de crédito son dinero gratuito. Sí, así mismo como lo escuchas. Al parecer en Gringolandia hay problemas muy jodidos con temas de endeudamiento porque muchísimas personas no logran entender que la tarjeta de crédito hay que pagarla. porque miren... Estados, a mí me pare... a mí me parecieron... cuando yo llegué aquí y empecé a trabajar me parecieron cosas muy surrealistas. Mucho de lo que veo aquí porque es un país tan avanzado, tan pero tan avanzado, en muchísimos aspectos, donde yo he trabajado y había tanta tecnología. Eh... literalmente la reacción de todos. A ver qué es esto, ponlo en el segundo cuarenta y uno. Ciudad. Me cambió la vagoneta por esto. Cuando estaba por pensar que no podía ser más estúpido. Vienes y haces algo como esto. Y te reivindicas totalmente. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! Es literal, man. Te decía, yo cuando llegué al trabajo habían cosas tan raras como que te decía mira, aquí te pagamos por hora pero luego recibes una propina de tal y tú cuando llegas al trabajo pones tu web digital, clic, en un escáner y ahí determinas la hora de entrada y luego determinas la hora de salida y a partir de las horas que hayan registrado entre que entraste y saliste son las horas que te pagan pero luego la propina se va por un porciento que tú lo puedes ver todo el tiempo en tiempo real en la aplicación en plan, los clientes dejaron esta cantidad de dinero entonces se reparte, tú debes un 2% de la propina y todo el tiempo estás viendo en tiempo real cuánto dinero ganas. ¡No! ¡Me escaneé! Hay un montón de tecnologías adentro que yo en Cuba jamás las hubiese visto. Una forma tan increíble en la que funciona todo que tú dices, men, qué ping es esto. La piscina, la gente cuando entra a la piscina puede regular la temperatura de diferentes partes de la piscina y decía, loco, esto es el... qué ping es esto, esto es el primer mundo, esto qué cosa es, ¿sabes lo que te digo? Esto es impresionante, man. A mí me dejó loco, esto para mí era el punto en 2077. Y es un país tan avanzado en muchas cosas y por otro lado la gente son tan pendejas pueden llegar a ver gente tan pendejas en la faz de la tierra que es impresionante, man. Hasta donde yo pude investigar tanto en Reddit como en páginas en general resulta que hay muchísimos estadounidenses que no sabían esto y que ellos pensaban que la tarjeta de crédito era un regalo de parte del banco al cual fueron asociados en primer lugar. Con razón hay tantos socialistas aquí, man. Con razón hay tantos socialistas que piensan que el dinero sale de la nada, man. No, no es broma, lo digo realmente en serio. Estas personas se piensan que el banco les da dinero infinito a tal punto de que terminan endeudándose muy jodidamente. Lo más gracioso e irónico de todo esto es cuando te metes a los foros de Estados Unidos de Reddit, por ejemplo y lees todas estas historias y escuchas como los gringos a los cuales les pasó esto lo dicen súper ofendidos como Oye, ¿acaso esto no era dinero gratis? ¿Y entonces por qué me lo dieron? Miren, sé que está mal burlar... Es un nivel de permenesismo que no tengo palabras para describirle, ¿entiendes? O sea, a ver, imagínate que tú eres un niño pequeño que tienes cuatro años a duras penas y sabes hablar y puedes mantener una conversación coherente con un adulto y tú vienes y lees en un... o ves en un dibujo animado que alguien menciona el mar y vas y le dices a tu papá ¡Papa! Bueno, a tu papá no porque no tienes A tu mamá ¡Mama! ¿Qué cosa es el mar? Y tu madre que se pone en la situación de que tú eres un niño que nunca has visto el mar, nunca has ido a la playa intenta describirte cómo es el mar y dice, bueno, es una cantidad de agua tan inmensa, tan grande, tan cataclímica que no hay palabras para describirte cómo de grande es el mar hasta que tú no vayas y te pares por primera vez en la playa no vas a observar realmente cuánto es la inmensidad del mar no importa cómo yo te lo describa hasta que tú no vayas ahí y te pares en el medio del mar no vas a ver qué tan gigante es el mar ¿Ok? Están haciendo chistes de bolivianos, de finca Puta madre, mi patria terrible No vas a saber qué tan gigante es el mar porque es muy inmenso Así mismo funciona con los gringos No hay palabras humanas para describirte qué tan pendejo puede llegar a ser un gringo esto Qué tan subnormal puede ser hasta que no lo ves con tus propios ojos, macho No hay forma de describirte si no entiendes el contexto de esta situación Qué tan pendejo es el gringo, loco No hay forma de describirte qué tan gigantemente pendejo se puede llegar a ser, macho Malditos bolivianos se robaron mi auto Se las personas, pero puta madre A veces lo hacen muy difícil, eh Que por cierto, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo Pero hasta cierto punto también es una creencia estúpida Y es que ustedes sabían de que gran parte de la población de Estados Unidos piensa, no irónicamente que las palomas son espías pagadas por el gobierno No, sí, hay muchas personas que te... Por eso en Perú se las comen, pero ahorita que el gobierno los... Refutarán constantemente que las palomas son robots O sea, quieren eliminar a las palomas Quieren eliminar a las palomas Porque pensaban que era tecnología del gobierno de Anki Eh... ¿Saben quiénes hacían esto también? Los chinos con Mao Zedong Así por decir pendejadas comunistas, pero bueno Sí, es verdad Es como... Súper estúpido, ¿no? Es como... ¿Por qué? ¿En qué momento se les ocurrió este tipo de cosas, amigo? Te juro que a veces entrar en la cabeza de estos gringos Es como... No sé, amigo Es imposible Y bien, para terminar este video Solo nos queda... Perú, entra al chat ...lar de un solo tema Solamente un tema que a los gringos les cuesta demasiado El más conocido de todos Y antes de seguir Voy a hacer una pequeña adivinanza para la gente que está viendo este video ¿Qué es lo que a los gringos les cuesta tanto? ¿Qué es ese tema que para ellos al parecer no les va muy bien? ¿Qué es ese tema escolar incluso? ¡Oh! ¡Oh! El momento... El momento... El momento más... El momento más... Desactivan el alma Vuelven a poner el cargador de nuevo En las escuelas Lo entiendo Lo puedo dejar entender Lo puedo dejar entender Sí, geografía No, no, no Los disparos Los disparos O bueno, la geografía Puedes estar refiriéndose a la geografía también Que los gringos al parecer... Razonar puede ser también Se lo saltan Sí Hablemos de geografía Oh, geografía Vale, vale, vale Porque miren Los gringos son seres humanos bastante... Para el pueblo no sabe geografía El gobierno sabe bastante de geografía Fíjate que saben que puntos ir a sacar petróleo Preciosos hasta cierto punto Y más cuando estamos hablando de... Probablemente... El país más poderoso en este planeta Sin embargo, hay un tema en general Que parece que la grandísima mayoría de los gringos Les cuesta demasiado Y es... Cuando tienen que hablar sobre geografía Porque creo que no es una sor... Son muy pendejos en geografía Sorpresa para nadie Y... Tres países mexicanos... No sé... Esto salió en televisión Tres países mexicanos... No, esto no es real No puede ser Que onda gente... Venga... Corrimos al principio del puto video... Perdón... De un... Mira... Va muy bien... Porque... Y más... Si te has visto antiguo... Tres países mexicanos macho... Perú... Costa Rica... Videos míos... Que los gringos les cuesta demasiado asimilar... Je... Sucer México... México fútbol... México central... México cocaína... México petróleo... México pobre... El archipiélago mexicano... México comunista... Sur de México... México... M... Mountain México... Que Latinoamérica... México sin mar... Impresionante... No solamente es México... Mid México... Beach México... Es impresionante... Pero bueno... Sucer México... México fútbol... Que podemos esperar... Que podemos esperar... De un grupo de personas... Que creen... Fervientemente... Que América... No es un continente... Y que en realidad... África... Es un país... Pero bueno... Hay que darles... El beneficio de la duda... Son... Pendejísimos... Finan del día... Viven en un mundo... Completamente paralelo... Al nuestro... Así que... No es de mucho... Sorprender... Sinceramente... Coño... Literalmente... Es... Trending topic... En Twitter... Cada año... Como los gringos... Se dan cuenta... De que Argentina existe... Y que en Argentina... Prolifera... La gente de piel blanca... Y no la gente de piel morena... Así que... Por lo tanto... Nosotros somos de Europa... Según ellos... Pero... Que ustedes creen... Los argentinos del chat... Román Roser... Eh... Quien más era... De esto por aquí... Eh... Robo Gilliman también... Era argentino... No me acuerdo... Los otros argentinos... Quien más era argentino aquí... Quien más era argentino aquí... Quien más era argentino aquí... Correa el chileno... Evidentemente no... Eh... Había más argentinos por aquí... A ver yo... Va a estar Fejein... Román Roser... Matemáticas... Augusto... Ustedes son de... Ustedes son de Europa... O son de América... Yo mandro... Sin... Ustedes son... Ustedes son de Europa... Son de Europa... Si o que... Se sienten más... Más con Europa... O con América... A ver... Hay... Sois... Sois bastante... Sois bastante... De tender a la homosexualidad... Así que eso es bastante europeo... Eh... La homosexualidad... Y la no monogamia... O sea... La homosexualidad y la poligamia... Es bastante de ustedes... Así que yo los tendería... Los pondría más en Europa... Yo los pondría más en Europa... Eh... Yo llegué en barco... Los argentinos negros no... Si... Si son argentinos negros... Ustedes no pueden opinar... Ustedes no... Ustedes son un invento del gobierno... Ustedes son un invento del gobierno... Para decir que no son racistas... Ustedes no... Europa pobre... Son Europa pobre... Ya está... Bueno... Europa está en camino a ser pobre... Eh... Ustedes... Eh... Europa está en camino a ser pobre... Argentinos negros es imposible... Es que estoy hablando con ojos violetas... Con ojos morados... Con todo esto... Seamos sinceros... Es divertido hablar de este tipo de... A los argentinos son como los zorcos... Que creen que los morados se hacen invisibles... Es lo mismo... Ellos creen que los negros tienen la... La... La habilidad de camuflaje... Y por eso no ves a los argentinos negros... Están ahí... Lo que pasa es que son invisibles... Como los zorcos morados... Aunque... Si bien recalco lo que tengo que recalcar... Todos los videos... Porque hay gente que es medio tonta... En este caso estoy hablando... De la minoría de Estados Unidos... Porque obviamente... No todos los gringos son así estúpidos... Lo cual... Es bastante raro que tenga que aclarar esto... Cada vez en cada video... Pero bueno... Supongo que son gaches de los físicos... Me acordé de una mexicana... Que afuera estaba por una gringa... Por tener dos nombres... ¿Qué? Nosotros jugamos al final Fantasy, tío... Al final Fantasy sí... Al final Fantasy no... Así que nada... Antes de terminar el video... Como siempre... Hay directos todos los días... A las 8 de la noche de la Argentina... Y no se olviden de suscribirse... Al canal secundario... Así que nada... Sin nada más que decir... Este es el chamaco... Son buenos finales para los videos... ¿Cuántas veces tengo que repetir... Que yo no sé cómo terminar un video? Y pone Capcuto al final... Me gusta... Me mola... Me mola... Me mola... Me mola... El chamaco le sabe al chip... El chamaco le sabe al chip... Mentí... Soy uruguayo... Bueno... Él es casi argentino también... Baneate a ti mismo por ese chiste... Debería banearlo, eh... Ni me enteré de que iba el video... Iba de los gringos haciendo pendejadas... Parabéns con el chino...